La realidad del verdadero plan C es otro. El plan C es que el INE sea presidido por una mujer afín a Morena. Pues en la quinteta para elegir a quién será la nueva presidenta del instituto, la llamada Quinteta Dorada, todas las mujeres propuestas, todas, están vinculadas con el gobierno o son cercanas a funcionarios y legisladores de Morena. Berta Alcalde Luján es hija de la expresidenta del Consejo Nacional de Morena y hermana de la actual secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Guadalupe Álvarez Rascón es hija del senador de Morena por Tlaxcala, José Álvarez Lima. Rebeca Barrera es impulsada por el gobernador morenista, Víctor Castro. Guadalupe Tadeizabala es prima hermana del delegado de la Secretaría del Bienestar en Sonora. E Iulisca Circey es esposa del subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedatu, Daniel Fajardo. Pero el presidente dice que no importa, que no importa esta cercanía porque la ley no lo prohíbe. Para empezar, más de la mitad de los ciudadanos, para no exagerar, simpatizan con nuestro movimiento. Entonces, si pertenecen, simpatizan con nuestro movimiento, pues no están impedidos. Sí, no lo prohíbe la ley. Es decir, si en los requisitos no está establecido. ¿Es válido? Sí, sí es válido. Porque tienen derecho, como cualquier otro ciudadano. Usted puede tener un hijo conservador y usted es progresista. Y ni modo que su hijo conservador no pueda participar. Además de la cercanía con Morena, bueno, pues ahí está, es evidente, cinco de las cinco de esta quinteta. Además de la cercanía, se ha criticado que la mayoría de las candidatas, a diferencia de otras postulantes, carecen de experiencia en materia electoral. Pero el presidente dice que tampoco importa. Lo importante es que sea gente íntegra, honesta, miren, de manera muy sincera y con todo respeto. Los conservadores son muy hipócritas y muy corruptos. Esto de la experiencia es muy relativo. Lo que se requiere es honestidad, integridad. Lo que se requiere es que sea gente íntegra, es que sea gente íntegra, es que sea gente íntegra.